El Prado Habla Bienvenidos a todos a otra jornada de El Prado Habla. En esta ocasión vamos a hablar de este busto del emperador Augusto que forma parte de la colección de escultura del Museo del Prado. Y además aprovechamos para hablar de una escultura para poner de relevancia precisamente la magnífica colección de esculturas que guarda el museo. Yo soy restauradora del museo, soy restauradora de escultura, entonces les voy a hablar más bien desde un punto de vista técnico, más que histórico, sobre la pieza. Pero bueno, es un busto tallado en piedra que representa al emperador Augusto, que forma parte de un conjunto de retratos de emperadores que pueden ver ustedes en esta rotonda, algunos de ellos. He escogido esta obra porque está hecha de una manera muy peculiar. Ustedes se pueden imaginar muy fácil cómo se hacen este tipo de obras. Es decir, pues uno coge un bloque de piedra y se llama técnica sustractiva porque en realidad vas retirando material y te sale la escultura o el busto que tú quieras. Tiene una limitación cromática importante porque el color siempre va a depender el bloque de piedra que tú cojas. Si es un mármol blanco de Carrara, Sacarino, precioso, pues todos nos imaginamos esas esculturas de Venus, de cuerpo entero. Y dices, bueno, pero igual blanco me aburre, quiero darle una nota de color. Pues bueno, pues escojo un bloque de piedra coloreado. Entonces llegó un momento dado en que discurrieron, empezaron a pensar cómo poder incorporar el cromatismo, el color, a la escultura en piedra sin renunciar al uso precisamente de un material tan noble como la piedra. Bueno, pues los primeros intentos, que tenemos ejemplos aquí en la rotonda, son, bueno, venga, fácil. Si se fijan ustedes en el que tienen ahí en ese lado, que es Calígula, pues ahí, por ejemplo, han jugado solo con dos colores. Han hecho la cabeza de mármol blanco y luego todo el torso de una piedra gris oscura. Es macizo porque, claro, la piedra es que hay que tallarla. Luego, hombre, hay que ensamblar una pieza con otra, hay que tallar la cabeza. Normalmente suelen tener forma de huevo por debajo, hacen debajo del cuello así como una forma de huevo y la recepción en el busto es como su hueco convexo para que encaje. Entonces, vale, muy bien, ya tenemos dos colores, pero es que yo quiero más, quiero más cromatismo. Bueno, pues se les ocurrió la técnica del aplacado, que es, sin dejar de utilizar la piedra, la talla en piedra, poder utilizar varios colores mediante la colocación de pequeñas placas de piedra sobre una estructura base. Entonces, ellos hacían el retrato bueno, la cabeza de mármol blanco y luego tallaban el busto en una piedra que se llama tufo, que es una roca volcánica hecha de cenizas volcánicas, que es, primero, muy barata y es muy ligera y es muy fácil de tallar. Entonces, bueno, por un lado tenemos facilidad de trabajo y además abaratamiento. Entonces, tallaban el busto con esta piedra blanda y barata, bastante ajustado a lo que ellos ya querían y lo dejaban, digamos, que un poquito a bajo nivel. Y luego iban adaptando placas de piedra de los colores que ellos quisieran para ir haciendo las diferentes partes. Iban poniendo a cuadraditos las diferentes piezas de piedra para hacer la cromía que ellos querían. Si se fijan de cerca, esto no es una placa de piedra solo, sino que son pequeños cuadraditos puestos unos encima de otros. Es como hacer un mosaico. Entonces, siempre que ustedes vean una obra policromada, no policromada de pintada, sino polícroma de varios colores en piedra, piensen ustedes en que probablemente esté hecho de esta manera. Desde el punto de vista de conservación, ¿qué es lo que le pasa a estas piezas? Pues que pasa el tiempo y las placas se empiezan a caer. Y entonces esto fue lo que le pasó a esta pieza. Se le empezaron a caer placas y esta obra se restauró. Cuando nosotros nos encontramos esta pieza, le faltaban la placa de aquí, la placa de aquí, una placa aquí, otra placa aquí. Y si se fijan, ahora, hoy en día todavía falta. Falta la placa de aquí, falta también la placa de aquí. Y en realidad aquí faltan todas estas placas. Se ve perfectamente. Bueno, pues dentro de un criterio de restauración moderno, las reconstrucciones volumétricas se hacen siempre pensando en una mínima intervención. Es decir, en poner justo lo que falta para poder recuperar la visión de la pieza. Y no se me ocurre, ni muchísimo menos, ir a una cantera de chipolino o a una cantera de mármol portasanta a buscar la misma piedra, tallarla y volverla a poner. Porque si no, no se distinguiría lo que es restauración de lo que es original. Entonces lo hacemos con materiales discernibles, con materiales distintos, de tal manera que quede integrado en la pieza, pero que si yo me acerco lo voy a poder ver. Normalmente este tipo de intervenciones, cuando falta una pieza, lo que se hace es que se tiñe en masa y se hace ya del color que falta y se pone. Pero de esa manera estoy haciendo reintegración volumétrica y reintegración cromática de la misma manera. Y bueno, les he marcado aquí estos dos ejemplos de placa porque es lo que vamos a ver ahora. Miren, esta es la del hombro que faltaba y esta es la de la parte frontal aquí abajo. Bueno, pues lo que hicimos fue fabricar, modelar con mortero sintético la placa que faltaba. La adaptamos, la modelamos y la colocamos en su lugar. ¿Cómo la colocamos? Adherida. Y luego aplicamos el color que falta encima. De una manera discernible. ¿Cómo? Con acuarela, pero cuando uno se acerca se puede ver perfectamente que esta parte de aquí ha recuperado su color mediante un estarcido de acuarela. Y aquí es exactamente lo mismo. Entonces, esto sigue los tres criterios de restauración principales que son, por un lado, máximo respeto al original. Segundo, utilizar métodos reversibles. Y tercero, que todo lo que hagamos sea discernible. Entonces, si se fijan, hemos reconstruido volumétricamente solamente aquellas placas que están en el perímetro exterior. Porque si no aquí, esto era un hueco. Aquí esto es como si tuviera un hueco también, porque, claro, se cae y se cae el volumen. Entonces, lo que hemos hecho es justo intervenir en el perímetro para poder recuperar las líneas perimetrales que me dibujan el manto sin tener que poner absolutamente todo lo que se ha caído, que sería bastante incompatible con un criterio de mínima intervención. Bueno, este Prado Habla era para poner de manifiesto otras técnicas escultóricas que tenemos en nuestra colección y que no se olviden de que el Prado es mucho más que una gran pinacoteca y que tenemos obras tan espectaculares como estas en nuestra colección. Gracias. 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 Gracias.